Así que pues bueno, me da vergüenza hacer mis saludos, ¿sabes? Pero bueno Saludos a todos Pero no muy gay ¿Sabe que gay? ¿En modo gay? ¿Me imagina? ¿En modo gay? Eso sonó muy gay Yo voy a poner a poco, porque chingoso madre de la marica A ver Vamos a ver Ahora sí, ahora sí F A ver Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y pues bueno chicos, esta vez como ya vieron en el título y en la miniatura Vamos a tratar de ganar con un combo de la verga, ¿verdad? Vamos a ver qué se puede, más que nada pues para pasarla de chill, ¿verdad? Quería grabar con ellos Exactamente Bueno Ya acabó grabación Seic, te puedes ir retirando de esta sala Adiós ¿Cómo andamos señora Queen? Bienvenidos al video de la Queen mejor Bueno, yo dejo el gemido ya Yo no digo nada No, no, dale, dale Vamos a partida, ven Todo perfecto, quedó muy bien Vamos a hacer May Mortis viene a la sala para poder destruir Dynamics Que por cierto hoy, último día de Dynamics picante Y yo no lo tengo No tengo gema, no tengo nada, estoy pobre Así que bueno Bueno, la hora de delay porque soy de la puta Sí, sí, la hora de delay España, aquí en México y yo en Argentina ¡Puta madre está! Todo diferente país, es un desastre Tengo miedo en este momento Sí, sí, pero al menos vosotros sois del mismo continente, men Yo vivo a tomar por culo Sí, vos vivís en Europa, que O sea, adiós A ver, a ver si podemos Ay, bueno, no lo tengo tanto delay como esperaba Esa es la única razón por la que te puedes dejar de haber nacido en Europa y no en América Precisamente Esa es la única, creo Hasta la próxima poco Ah, la verga Es Funaro No, no, es Sprout Ah, es Sprout, un Brawler infumable Pero no, infumable no es lo que le sigue A ver Ahí tiene a Queen A la bestia Vamos No, no, no No, no, no Que les dan a los tres Es Sprout No Tengo delay para poner los emotes, o sea, es increíble A la verga Hay delay para emotes, incluso León Nadie, nadie Nadie Joder Y ahora el clon de Leal Tiene vida, o sea, se le va Me encanta A Mare le gusta Me morí No, no, no Me hay mortis Me hay mortis Me hay mortis No Uy, 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 uy Uy, la cagaron No, 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 no Te querés sacarla Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Más que nada Para poderles llegar al Sprout Sí No, no 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 Dale Sprout Tira, tira, tira Tira Increíble Atención, gente Recuerden que yo soy mortis Merezco sus mejores insultos Me hay mortis Me hay mortis, gente Me hay mortis Vete a chupar pingas Más o menos Sé que es main gay Y a queen es main pingas Joder, que es una idea What the fuck Main pingas Eh Sé que es main mare Porque Cargo la super por primera vez en la partida Es mare No Y me meten La jajura Guau, que buena super, eh Erbusto Erbusto Ahí al mismo Al mismo, eh O sea, no me he movido por el mapa Muy buena ul Muy buena ul No movió siquiera de un cuadrado prácticamente No mames Pero vamos a queen A queen un manco Ahí vamos A ver, pasase la me A ver, por favor Por favor Por favor Unas cunas Wow, 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 wow Ves Bueno, ahí Recordemos que esto fue todo culpa de Sprout Ok Y Ah, no No, ser la culpa de Sprout Todo culpa Todo Lo peor son las copas que tenía el Sprout Lo peor son las copas que tenía el Sprout Que tenía 200 Y hemos perdido No lo vi No lo vi No lo vi Yo tampoco No lo vi Uy, Dios La tarana Es bastante De hecho Ahí va Vamos El culo La madre A ver A ver, taras El mejor ship de Mortis En mi opinión A ver No No eres No, eso es Col Cuidado que Col se enoja Hostia Seguí, toma Seguí, toma Seguí, toma Seguí, toma Está bien lejos Ahora, ¿cómo salgo yo? Toma Seguí, que estaba en la concha de la lora Ahí en la esquina Ahí vamos Ahí vamos Me da risa que cada uno tiene su pronunciación Al ser de diferente país O sea Cada uno Es brutal Es brutal Re épico Ya estoy dando como le voy a poner al título Si ganamos con el peor combo de Brawl Stars O un español, un argentino y un mexicano jugando a Brawl Stars Precisamente El segundo El segundo está bueno Está cagado, está cagado Quiero traer un chileno, pero no conozco ningún chileno que juegue Brawl Stars Yo sí Tengo un amigo chileno que juega Morí Me cago en la ver Sí, 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 sí May Mortis No, no, no Uy, no Me cago en... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No Bolu, lo había sacado Lo había sacado Qué pedo Me cago en todo Ojo, May Mortis, se escapa ¿Va May Mortis? No, May Mortis Ahí va Blue 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 que aprendió inglés A decir azul en inglés Le ganó azul, gente Le ganó azul Un desastre Mucho, mucho desastre acá Mucho desastre Me encanta, me siento bien pobre A ver, a ver Acuim, pensemos En el título no puedes poner Así ganamos con el mejor combo Porque es que no vamos a ganar ninguna No, mira, ganamos Ahora dos throwers Uy No, no, no Uy, hay bueno Dos throwers Hay dos throwers O sea, Juan Nadie sabe cuál es el real Va May Mortis May Mortis May Mortis Vale May Mortis El Mortis Senpai, men El Mortis Senpai, precisamente Mortis Senpai Sí, 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 tal cual A ver, Mortis Senpai, Mortis Senpai Ah, me da Se las vuelvo a hacer Y es increíble Mortis Senpai, Mortis Senpai A ver Tengo una idea Al final Agarra la pelota y pasala Tirala por allá A ver, a ver Eh, cago en la pared Espera, espera Rompé el auto Dale No, no, no No voy a tirar Acuim, acuim Vamos a Acuim No, no, no Valió pinga, valió pinga Vamos a defender Tiene que poner un emoji Se puede ganar si defendemos Dina me va a tirar el auto Precisamente Ojo Bien Es que estos desayunos para Mortis Son dos throwers Esto es una Linda paja ¿Tienes con esto? Uh, uh Madre mía Hola No, no No Me cago en la pared No, no, no No La cabeza de ti Pulera Me cago en el rayo McQueen El rayo McQueen El rayo McQueen A día de hoy sigo pensando Bueno, 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 bueno No pasa nada A día de hoy sigo pensando El rayo McQueen No No mames Y ahora me vuelven las cuando me matan No, no No, no Cuidado con la A ver Vamos a intentar Lo voy a intentar No, no Otra vez la cabeza No, pero por qué la cabeza va por mí Pero me De verdad Va May Mortis Va May Mortis May Mortis No No, no, no Estás increíble Buena No, no, no Se intenta, se intenta Se puede ganar Va, va Va safe Va safe Metió, metió Metió Oh Ganamos Tiempo que mi corazón no se enamora Pero sigo buscando una mujer Que se encanta Gente, creo que tengo una nueva teoría Esto significa que Atarco Se puede convertir en casa estelar Y se puede hacer una fusión de modos En el que sigue esta actualización Tremenda teoría sacaba, viste Como se podía sugerir Madre Yo ya veo ahí los subs En los comentarios Wow, lo que ha dicho Joaco, madre mía Filtrado la próxima O que no Llega Igual, viste Joaco rompe el silencio Ya, la nueva actualización Te digo igual que ya perdimos Uy, Dios Pero clarísimo No, no, no Ha visto Ha visto Ah Mortis Mortis Madre mía Madre mía Tenemos aquí al nuevo Guillo BGX Ante nosotros Uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Hay que decir que la atara gaste los gatos Que buena, super, por favor Venga, mira que no es desactivo No, no, no Corro mucho yo No mames, si me la como Ay, no No, uff Uy, sona demasiado, güey Se la comes confirmado Se la comes mucho Me la como, güey La come a Masha Que feo Que feo Que feo Ay, yo, viste ahí Es que atara salvaje y es como Eh, viste, viste, viste Ya morí Eh, eh, si me dieron la invisibilidad El Bo me ve con el ojo ese Ese Oh, Wtf Creo que es Me ca- No mames Pero quacken todos ahí ¿Eh? Que tal la comunión ahí, más o menos A ver Sí, sí, sí Está mal Todos ahí, atrasándome Al, 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 al Me ha visto ¿Qué tienes? Auto aim? Vos también No, 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 no No, 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 no Me cago en el ritmo No mames Me emocionaba mucho por aquí ¿Qué hizo Zeig? Se la pasó muerta esta partida Ojo, el May Mortis se la hace El May Mortis hola xd, se me fue el wiki o algo eh, que vergas y encima este mapa que lo odio, la puta que lo falo este mapa esta muy facil de ganar no, este lo odio, este mapa que se sufrí para ganar, verdaderamente con un mortis no con protis espera, espera, espera voy a hacer asi, a ver vete por ahi clon vete por ahi, me cago en todo le chupo a huevo al clon ahi vamos la chucha, soy malisimo entró mi mortis entró mi mortis vale, le meto unos basicos aqui no quiero que me mate un barley tampoco tan humillante no quiero que sea esto dale 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 se puede mi mortis lo que va a hacer en esta partida es encargarse de matar a los pajeros o bueno, si puede hacer un poquito de daño a la caja este si, yo tambien voy a hacer daño a la caja de hecho creo que va a ser el que la tira primero eh chicos que la tira primero ahora es el que la tira primero eh esquivamos, hacemos asi dale 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 espera, espera, que quiero verlo esperate, que quiero verlo no, me mata, me mata 6 guapos 6 guapos no, voy yo ya eh a cuanto se quedo no, en la jabona no va mortis, va mortis mortis, mortis no puede ser esto ahora vuelvo tío, me cago ya te voy a tocar, te juro que llegue a la caja vale, yo creo que aquí con león puedo hacer algo aquí puedo hacer algo si, si, aquí yo creo que es donde mas podemos hacer algo menos porque hay muchas rosas wey rosa y vivi hay un chingo a ver rosas uyy, mira otro león es de tu familia no, mortis esta solo el pato el pato godfighter a la chucha que puta la pato vale, voy a poner el genio, voy a poner el genio vale, a ver, es que, a ver, león, león mejora mucho en la terapajama no, pero con lag no mejora joder con lag no mejor ojo, mueres ahí que hace el pato ahí delante, mi dios no viene a nadie no viene a nadie a la chucha si, si, mucha piscina mucha piscina, pero poco wifi jajaja jajaja mucha piscina, poco wifi a ver a ver señor piper, león, me mata el genio si, la piper dices que es main piperman ay no cargo miren a lo que los dejé yo me la llegaba a hacer así y me retiraba y violaba a alguien, a ver ya sabemos que pasa si, si, ya sabemos que pasa ojo viene el genio ojo volviendo aca, dejen a main morty agarra gemas no abajo, abajo, abajo vamos viene todo no 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 se empatar no si por que 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 haces con tu vida es culpable del main morty es main morty intentó matar y hacerse la pena Another croix ve de chupITE Llegamos a récord de temas en partidas normales Y pues bueno chicos, esto ha sido todo espero que les haya gustado, recuerden que los canales están en la descripción No se puede No se puede, no se puede ¿Quieren decir? Que viva la que Jessy es cogible Y hasta la próxima A fin por Bruno es real Ah ya se que fue Es el otro Bueno, bueno